La industria pesquera básica se está adaptando con dificultad a la transformación digital. Primero porque somos unas empresas normalmente de pequeño tamaño, familiares, en las que el componente tecnológico se dedica sobre todo a lo que es la detección pesquera. Pero luego lo que es tratamiento de datos y digitalización, pues tenemos un reto en poder incorporar profesionales que quieran trabajar dentro del ámbito de la pesca y también necesitamos un cambio de mentalidad por parte de las empresas, que queramos abrirnos más a la incorporación de esas nuevas tecnologías. ¿Qué es la transformación energética? En cuanto a la transformación energética, básicamente lo que tenemos hoy en día es una presión por parte del regulador europeo en el que lo que pretende es que consumamos menos o emitamos menos dióxido de carbono a la atmósfera y menos contaminantes. Pero la realidad es que paralelamente nos somete a una carga impositiva en los combustibles muy elevada que dificulta muchísimo que las empresas tengan capacidad financiera para invertir en medios tecnológicos, en soluciones innovadoras para reducir el consumo. Sigue siendo un reto para el que no tenemos el apoyo suficiente, sobre todo por un lado por la falta de conocimiento técnico en cuanto a cuáles son las medidas que se pueden implementar en un barco de pesca, ya sea un barco de bajura, de media altura o de altura y también en cuáles son los costes de esa tecnología, del aplicar esa tecnología y qué ventajas vamos a obtener. Porque normalmente esto debería redundar en una reducción de costes, pero no se ve tan claro. ¿Qué es lo que se hace en Pebasa? En Pebasa, dado que somos una empresa familiar, pero de gran tamaño, con una plantilla cercana a 500 empleados, sí que disponemos de una capacidad financiera y de unos medios para poder trabajar en el desarrollo y en la aplicación de nuevas tecnologías. Un ejemplo ha sido un proyecto que hemos desarrollado recientemente para la aplicación del blockchain en la verificación de nuestras capturas, de forma que podamos ofrecer un sistema que dé certidumbre y seguridad al comprador de que todo ese pescado tiene una trazabilidad garantizada a través de esa tecnología de blockchain. Es un proyecto que se llama Code Contract que hemos ganado con la Diputación y que estamos haciendo pruebas piloto para tratar de convencer también a las administraciones que acepten el uso de esta tecnología. Por otro lado, estamos trabajando también con empresas externas que nos están ayudando a trabajar en el Big Data, en el procesamiento de toda la información pesquera que generamos, que llegamos generando durante años, para ver de qué manera se pueden tratar de predecir determinados comportamientos o anticipar determinados eventos, tanto en el mantenimiento preventivo de un buque, que es el área más cercana que tenemos, como también incluso en la predicción de situaciones de pesca en un futuro. Pero es un reto al que todavía tenemos que dedicar bastante tiempo. Gracias por ver el video.